Se dice que la vida se originó en el agua, dando paso a la especie humana. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Compañía Bajo Luz presentan Saberse Agua, espectáculo de danza y multimedia, movimiento, forma, música y videodanza subacuática para fluir a través de Saberse Agua. Estreno en Puerto Morelos, sábado 16 y domingo 17 de noviembre, Playa Ojo de Agua, 20 horas. Entrada Libre El Consoridad de la Cultura y el Natame Bajo Luz Sonido de la Int elegante